Oh, 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 oh Yo creí que existía el futuro que llegaría hasta el final, seguro, que nada podría pasarme, que llegaría al futuro sin agotarme. Después, una vez pasado el tiempo, abres los ojos y ves el momento, que si has llegado hasta este día, debes festejarlo con la mayor alegría. Porque el futuro no existe, porque el pasado se ha ido, porque el mañana no existe, si existe el hoy, no existe el mañana. Pero si el destino no lo quiere, las ilusiones y proyectos mueren. Así, que reflexionando con simpleza, viviré mi vida hoy sin pereza. Hablaré con la luna y las estrellas, que al final son ellas las más bellas. Porque el futuro no existe, porque el pasado se ha ido, porque el mañana no existe, existe el hoy, no existe el mañana. Porque el futuro no existe, porque el pasado se ha ido, porque el mañana no existe, si existe el hoy, no existe el mañana. El futuro es algo muy indeciso.